Vamos a seguir hablando de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en este caso porque se viene el casting para el espectáculo de la elección Reina Nacional y están con nosotros Gustavo Guzmán y Cristina del Valle Tula, quienes son los directores de este espectáculo. Ya hace cuántos años, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están chicos? Muy buen día. Hace varios años, ¿no? Ya que hace mucho tiempo que están... Bastante. No, no... Puede venir y venir, pero... Podemos decir... Pero hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo están los preparativos? ¿Cómo se preparan para lo que va a ser el casting? ¿Qué va a ser sábado y domingo? Este sábado 6 y domingo 7, el evento autárquico, Patricia 6.44, lo hacemos de 10 a 18 horas, con una convocatoria muy amplia para todos los estudiantes de nivel secundario. Bueno, eso es bueno, ¿no, Gustavo y Cristina? Remarcar que este año siempre ha sido amplio, pero me parece que este año es más amplio todavía, ¿no? O sea, no solamente para la gente, para los jóvenes, sino también gente con discapacidad, por ahí, no sé, algún adulto mayor que se quiera sumar, puede hacerlo. Todo el mundo puede, tiene la posibilidad de hacerlo, pero bueno, por ahí ya puede ser. No, digamos, ustedes han visto en las redes hay un video con una coreo. Sí, 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 sí. Lo importante es que los chicos que ven la coreo digan, bueno, si yo no puedo bailar así, puedan venir con otras actitudes artísticas. Ah, bien, o sea, se puede hacer eso. Por ejemplo, canto. Por ejemplo, toco un instrumento. Nancy toca el ukulele. Ah, bueno, ese ukulele puede venir. Sí, perfecto. O alguna otra capacidad artística sin tener, digamos, sin hacer diferencia entre una discapacidad motora del que no la tiene. Entonces, hay iguales, siempre hemos sido abiertos y por ahí nos hemos, en este caso, convocamos directamente, porque en general, cuando la gente ve ese video, dice, bueno, pero yo no puedo bailar así, entonces no voy. Se autodiscrimina, digamos. No están así, entonces, bueno, atención a la gente que está interesada en que no, bueno, si bien es cierto que en las redes sociales se ha dado a conocer, se ha difundido como todos los años una coreografía que tienen que realizarla a la hora de presentarse en el casting sábado y domingo, repetimos, lo importante también es, si no se aprendieron la coreo, pueden, o si saben cantar, si saben hacer otra cosa, pueden hacerlo, pueden presentarse, entonces, sábado y domingo de... 10 a 18 horas, y bueno, eso, recalcar que cualquier actitud artística que tengas, podés venir a presentarla, ¿no? ¿Y cómo tiene que hacer la gente? ¿Se acerca directamente al ente? ¿Se tiene que inscribir previamente? Acercándose al ente de forma directa, ahí te inscribís y esperas tu turno para poder mostrarte y decirnos qué es tu... Y no hay límite de edad. Bueno, principalmente esto está apuntado claramente a estudiantes del intermedio, ¿sí? Ahora, después, se puede acercar quien quiera mostrar también su actitud artística, porque muchas veces pasa que estamos necesitando algún otro tipo de personaje, quizás, para la noche, y puede ser que sea un personaje de otra edad, así que... ¿Va a ser el único casting que van a realizar para el espectáculo de la elección Reina Nacional? El único casting, sí, sí, son estas dos fechas. La idea es que, posterior a esta fecha, nos queda una semana más de época escolar, entonces, ahí damos los resultados inmediatamente durante esa semana, y porque comenzamos los ensayos directamente cuando vuelven a clases, que es el 29 de julio. Ah, bien, bien. Ah, ya directamente... Directamente es el lunes, ya se empiezan con los ensayos. Casi dos meses de anticipación para lo que será la elección Reina Nacional, van a comenzar los ensayos generales. Cristina, pensando lo que sucedió el año pasado, ¿qué se puede decir? ¿Qué es lo que se espera para este año? Bueno, nosotros siempre tenemos una mirada bastante crítica con lo que se va haciendo, y la idea es siempre ir mejorando algunas cosas que por ahí el público, como decíamos ayer, no ve, pero uno, bueno, va viendo. Y es trabajar en función al público que tenemos. Nosotros trabajamos para un público familiar, más allá de que es para jóvenes, para un público donde va, no sé, la abuela, la mamá y el niño, y fundamentalmente jóvenes. Entonces, con una mirada que también tiene que ver con la dirección del ente, que es el que nos convoca también para seguir trabajando en esta elección, es que intentamos que este año también tener un espectáculo donde la participación del público sea masiva, como el año pasado. ¿Se puede dar algún adelanto de la temática de algo a utilizar? Sí. ¿Un chiquitito, chiquitito? Como un algo, como un algo. Sí, como un aguito. Lo que decimos principalmente es que estén muy predispuestos a abrir todos sus sentidos la noche de la nacional. Eso es lo que podemos decir en principio y en lo que estamos trabajando. Y uno imagina que siempre buscando estar a la altura de las circunstancias, pensando que la fiesta de los estudiantes, ya de un tiempo para acá, se ha dado a conocer a nivel nacional, se ha hecho una gran propaganda, digamos, a nivel nacional, y también, bueno, se ha incluido mucho a la gente del interior de la provincia. Imagino que también pensando en hacer un espectáculo de una magnitud de lo que eso significa, y también creyendo, creemos nosotros, de que va a estar Tini, como dieron los resultados, lo que pide la gente para la elección provincial, y Ciencio, según lo que eligió la gente. Veremos si después el ente lo confirma o no. Bueno, digo, el año pasado Yatra, este año Ciencio, me parece que también a ustedes es un plus para todos los años ir mejorando, ¿no? Por supuesto, desde ya, claramente hay, no te puedo confirmar lo de los artistas. No, 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 digo, son estimaciones. Claramente, claramente el ente siempre apuesta a más, eso es un poco la línea, por eso también nosotros desde nuestro trabajo, nuestra mesa hoy de trabajo es una mesa multidisciplinaria, y mucho más grande que hace unos años atrás, y esto es por la exigencia que va requiriendo el espectáculo que tenemos que montar. El crecimiento. Año a año, ¿no? Y eso crece año a año, y eso, bueno, se tiene que mostrar ahí esa noche. ¿Se ve eso, se palpa eso, se siente eso del crecimiento de la fiesta durante los últimos años, o pasa año a año, se ve eso? Yo creo que sí, está reflejado, está reflejado. Vos imaginate que el año pasado había 20.000 personas. Ya la convocatoria del artista y tener 20.000 personas en un estadio, año a año, nosotros también hemos ido creciendo, como decía Gus, en profesionalismo, en cantidad interdisciplinaria de personas que, porque bueno, por ahí la gente nos ubica a nosotros, pero esto es un grupo de trabajo muy grande, de hacedores, de artistas, de distintos realizadores en distintas áreas, que bueno, ha ido creciendo en base a la demanda y a las necesidades, como vos bien decías, de tener una fiesta hoy conocida a nivel nacional, ¿no? Para que te des una idea más o menos de números, pero si bien uno siempre habla de los números del elenco, que son entre 200 y 300 chicos, ¿no? Eso depende también de cómo surja el casting, porque nosotros no nos cerramos, digamos, más o menos estamos siempre en el orden de unos 200 chicos por superficie. El año pasado, 250 más o menos, ¿fue? Claro, 300. 300, porque después, ¿qué pasa? Si se presentan chicos con igualdad de condiciones, no los vamos a dejar afuera, digamos. Entonces vamos, ese número es fluctuante debido a la presentación que hay. Pero al margen de eso, hay otro tanto de personas trabajando detrás de ese espectáculo. Claro. Que no baja más o menos de ese número, entre 150 personas. O sea, para una noche de espectáculo. Pero lo exige la calidad de lo que uno quiere poner, ¿no? Y me imagino, ¿no? Cuando empezábamos la entrevista, hablábamos de que ustedes hace mucho tiempo que están al frente de una fiesta tan importante para los jujeños. ¿Cómo es encontrar nuevas alternativas cada año y con el espíritu ese, no? De querer superarse año a año. ¿Es difícil? ¿Se sienten en una mesa redonda y hablan entre todos? Van surgiendo las ideas. Mira, en principio, vos decís tantos años, ¿no? Somos muy jóvenes. No, por supuesto, por supuesto. Empezaron de muy jóvenes. Somos muy jóvenes. Edición 69 de la fiesta, no, porque han estado en todas, pero... No, estuvimos en todas, pero además año a año trabajamos con jóvenes y toda esa energía la tomamos. Yo creo que un poco pasa, bueno, esto es un pensamiento personal, creo que es la flexibilidad de nuestra cabeza de no quedarnos rígidos en un estanco e ir podiendo, porque la juventud de hoy no es la misma de hace cinco, ni hace diez, ni hace dos años atrás. O sea, quizás va cambiando tan vertiginosamente, tan rápido en tiempo, que si vos no te adaptás a eso y no sos parte de eso y no te comunicás y no entendés el diálogo, te quedás en el tiempo, te quedás en otra historia. Y da la sensación que en esa vorágine, ustedes también con las temáticas que presentan en cada uno de los espectáculos, digo, también va cambiando, ¿no? Todo va cambiando. Por supuesto. Y esto tiene que ver también con decisiones que no nos cerramos en nuestras cuestiones, sino que estamos totalmente abiertos a lo que nos proponen justamente todos los cambios y lo que hacemos para eso es agrandar nuestra mesa de trabajo, como decía antes, con gente interdisciplinaria en todo rubro artístico y eso nos hace crecer a nosotros, estar abiertos a todas esas posibilidades y un trabajo en conjunto. Esto es un trabajo en conjunto, no son estas dos personas que dan la cara. Hasta se ha incorporado tecnología, ¿no? No, claro, seguro. Con aplicaciones para que el público también pueda participar. Pueda votar, pueda participar. Gustavo, este año también, bueno, venimos viendo varios cambios durante este 2019 en la fiesta de los estudiantes, en las elecciones, en la decisión que tienen las jovencitas, las chicas que se presentan en las elecciones de no presentarse con vestidos y no presentarse con el uniforme de la escuela. Ustedes también, ante los planteos de los jóvenes, ¿también comienzan a incursionar, comienzan a ver qué pueden mezclar dentro del escenario? Por supuesto. Todo el tiempo, digamos, estamos abiertos a nuevas propuestas que muchas de ellas también las tenemos nosotros mismos. O sea, nos repreguntamos y reanalizamos muchas de estas cosas. De hecho, bueno, tuvimos la oportunidad dos años atrás de poder crear como un nuevo formato que fue la elección de Reina Provincial de hace dos años atrás. Y eso, bueno, todo este equipo creativo lo pudo ir transformando para que hoy sea otro proceso. Y vemos también que a veces las reinas nacionales nos sorprenden con algún talento. Este año sabemos que Victoria Telecher, por ejemplo, canta. Ha mostrado en sus redes sociales que canta. ¿Este año ya saben si va a participar del ambiente artístico también? Qué buena pregunta. No, la quieren responder. Ando muy preguntona. Toca el ukelele también, Victoria. ¿Quieres decir no? Canta. Canta. Yo la voy cantando, sí. Canta. Canta muy lindo, muy lindo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que te puedo decir es que todos los años, como dijo Hugo, venimos haciendo. El año pasado, no se olviden que las reinas hablaron. Sí, se presentaron. Y eso fue, se presentaba. Sí, sí, tuvo una presentación muy linda, para conocer un poco más también de la representante. Claro, bueno, siempre vamos por más, siempre vamos por más y bueno, este, como... Victoria va a estar, esa noche va a estar. Va a estar. Va a estar. ¿Qué es importante? ¿Haciendo qué? Ya veré. Ya vamos a ver qué pasa. Punto suspensivo. ¿Podemos volver a repetir entonces, Gustavo, Cristina, los días del casting y la hora? Sí. Sábado 6, domingo 7. Sí, el horario es de 10 a 18. Nosotros recomendamos, venimos recomendándole a los chicos, no dejen para último momento. Sí, bueno, es que Eugenio... Es así, pero es importante que empecemos a tomar conciencia que si uno quiere estar en un lugar, lo tiene que demostrar. Entonces, si yo voy a buscar un trabajo, me pongo mi mejor ropa y llego temprano. Eso dice mucho de una persona que quiere estar. Porque la verdad, como nosotros venimos trabajando, que necesitamos un grupo de gente, a medida que uno va... Preseleccionando. Claro, seleccionando, te vas quedando con menos opciones. Y aparte, lógicamente, nosotros somos quienes estamos ahí para ir eligiendo. Tenés una energía el sábado, tenés otra energía el domingo y tenés otra energía el domingo a la mañana y el domingo a la tarde y te cuento. ¿Cómo se hace? ¿Depende cómo te levantes? No, tiene que ver también con la intensidad del trabajo mismo, donde ya no es lo mismo ver al chico número 200, 300, que al número 800, 900. Este, llega un momento que... Una cosa que no le consultamos tampoco, Cristina. ¿Se hace individual la presentación o es por grupos de, por ejemplo, 5 chicos, 10 chicos, no sé? Me refiero a la coreografía. Lo coreográfico pasa de a grupos, grupos muy reducidos, para poderlos verlos bien. Y eso no es que pasan y una vez sola y listo, sino que le damos la posibilidad de repasar lo que se enseñó y después tienen hasta dos o tres presentaciones y de acuerdo a... O sea, que es un sábado y un domingo largo el que tienen, digamos. Sí, claro, claro. Es un trabajo bastante importante el que hacen. Eso en cuanto a lo coreográfico. Después, quien venga a remontrar otro tipo de arte, son espacios exclusivos e individuales para cada uno. Sí, claro, bien, bien, bien. Bueno, Gustavo... Y lo importante creo que no van a estar mucho tiempo con la intriga, porque en una semana van a dar los resultados. No, porque en una semana van a conocerlos. No, en realidad es mucho más inmediato. O sea, el primer día hábil es el día martes, que sería martes... No, el lunes 29. Ah, no. No, digo, el lunes 8, martes 9, feriado también. Feriado puente. Entonces, miércoles 10, que es el primer día hábil, están todos los resultados. Ah, bien, o sea, ahí nomás, inmediato, así que los chicos y la gente que se presente, va a tener los resultados ahí rápidamente. Bien. Gustavo, Cristina, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver las novedades que se van presentando, cómo avanza esto del casting. Y también después, comenzando con los ensayos generales, pensando ya en lo que va a ser la elección reina nacional. Veremos con qué artista. Sí, todavía falta. Dicen Ciencio, pero no está confirmado, por supuesto, todavía. Dicen Cienci para la elección provincial, tampoco está confirmado, pero ustedes ya de a poquito van a ir preparando lo que va a ser esta presentación. Pero lo importante, más allá del artista nacional, internacional, creo que somos los jujeños que estamos ahí, viste, arriba del escenario con un gran enfriere. Por eso el plus que tienen también, Gustavo, Cristina y la gente que organiza este espectáculo, de darle ese plus de los jujeños que van a participar justamente en el espectáculo. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y hemos pasado ya las 9 de la mañana, 9 de la mañana, 4 minutos. ¡Hace, 2 minutos! ¡Hace, 2 minutos!